Vale, me voy a dormir Hungry Talvez No No Tabbé 其實 No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! Podré romper el... ¡Llebra! ¡Suscríbete! Dime esta el... ¡Ah! No te preocupes ¡Suscríbete! 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 Que acabo de caer Esto es verdad ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Desde tu último mensaje? Te lo digo Pues el último mensaje que mandaste Fue a las 5 y cuarto Y son las 7 y media Volví Estoy haciendo trampas De pesca ¿Y eso? Porque sale rentable Antes que tal, ¿sabes? Antes de... Hasta que no tengamos las capis ¿Sabes? Sale más rentable Pillar Las trampas de peces Y que vaya pescando esto de solo Pues sí, la verdad Ah, vale Comer Eh, vale Me encanta que acaba de comer carne seca Y me ha dado parásitos Eh, claro Porque no estaba limpia Pues no tengo nada Para quitarme los parásitos Sí, hay naranjas detrás del campamento Hay Las setas... ¿Cómo lo llamaste? Conos Los conos Porque aparecen cosas Sí Ah, aquí Sí, ya, ya Tienes hambre Ahora te doy de comer carne Que no sé por qué Pero quieres más Bueno, come después Primero a dormir Cuando tenga la primera grande Voy a deshacerme de la pequeña Y voy a hacer otra grande aquí Hola, Eris Hola, Eris Que estaba jugando en Metal Gear Y aún así me dormí A ver Ahí según qué cosas en Metal Gear Que... Comprendo que te doy ahora más ¿Eh, Estelian? Los mods Ahí según qué partes De según qué juegos Es que sigue Como que no... Que a menos que Estés súper metido Es muy fácil que Que si estás cansado Te... Te hagas... San Pito Pato Contigo voy San Pito Pato A ver Ahí está la última Vale, a ver Nos falta comer carne Hola, buenas Hola Come Vale Vale, entiendo Lo que más llena es la capibara Sí Me acabo de dar cuenta Pero claro Hasta que... Grande la jugo Me odiaría, mamá No, mi madre Que dice... Sí Pero es la necesidad ¿Sabes lo que hace falta? Que no pensé que haría falta Fruto Eh, sí Por eso tengo un naranjo ¿Eh? ¿Se llama Green Hill Lo hago así? Sí Justo Así Es un juego De estos Curiosos Ok Ok A ver Están guijuelos ¿No? Por cierto ¿Qué? Que esto Te va a ser como dilema A ver Podemos hacer dos cosas Dígame O... Hago el último bloque que queda Sí Para llegar Ajá Vale, que es este de aquí O lo dejo como está Yo lo dejaría como está ¿Sabes por qué? Porque los caníbales No saben nadar Vale El único problema va a ser Como nos pille una piraña De mala hostia Eh, sí Pero de un salto Llegamos prácticamente ¿Sabes? Sí Pues por eso lo decía Vale Voy a Voy a ver Cómo va esto Ok Vale 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 Bueno Esto se ha de ver No se me acomodo Atisto Esto se ha de ver Vale a ver, un segundo. Estoy trabajando y todo el mismo tiempo. Es que me han pedido unas imágenes para una cosa. Y como soy la que se encarga de eso. Lo hace en cero drama. Aquí como teniendo simplemente un poquito de control en que no te mueras de los cuatro al mismo tiempo, siga viviendo. No, no, no. No hay luteos, venos. Pero no copias. Mordred Y quien más sabe Aunque más tengo que etiquetar Mordred Drakpollas Drakkaris Vale, sí Vale, por lore Se supone que no es Que no sepan nadar Es que ellos Saben que hay Pirañas Y entonces no se meten Ya sé, nosotros somos Bastante peor que los caníbeles incluso Nosotros Piraña, piraña, piraña Piraña, piraña Voy al baño Ya vuelvo Vale Vale Mirada Y ahora me falta hacer la clase Ahora vuelvo Aquí Y Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Ay, Dios! Vamos. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No sé si esto... ¡Ay, Dios! 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 Por el momento no ha pillado. Voy a... Voy a probar a hacer una grande en el lado donde estaba la pequeña. Voy a echar a esta mujer, por lo menos Yo me meto ya Vale A ver Voy a poner tu directo in el móvil Tu quien? Yo tengo aquí justo el rato ya tiene para poner justo el móvil Ay, uff, menos mal que he agarrado todas las ramas Escuchame, esta puto enorme el banano El todavía no? No, no, no Eh, está... Está a puntito Ah, bueno Es que claro, o sea, eh... Este juego está preparado... O sea, tiene cooperativo, pero en verdad está preparado para... Sí, lo cooperativo, una vez dormir, pasar el día completo Y como nosotros no estamos pasando ni un solo día completo para aprovechar el máximo de tiempo posible Vamos a ir a ver Porque si no es perder comida y perder agua y perder de todo, todo el rato Vale No, no lo he escuchado, no te preocupes No, no te preocupes vale pues sí por si acaso avisa cuando lo mandas en teoría no no hay problema en teoría en teoría tú lo has dicho mejor por eso mejor o sea que quiero decir yo yo hacía directos con diego hablando del tema todo el rato y no pasaba nada pero claro depende como se le pince a según qué personas a lo mejor pasa a lo mejor no buenas dar qué tal cómo estás si en verdad es tremendo un vicio de puto juegos qué tal pues bastante bien y tú qué tal vale voy de tal bien grasas vamos con la mierda tendríamos que pillar lo antes posible en lo de las capis porque la carne de capi es la mejor carne ya que te da grasa y te da proteína a muerte y de carbohidratos vamos a que tenemos un bananero un bananero espero espero que lo o sea las pequeñas la rollo lo del tabaco lo tenía que destruir o sea para recolectar dime somos retrasados porque porque podríamos haber puesto una semilla de plátano de mientras en el grande también tienes plátano ahora no antes sí es que yo no lo he puesto porque quería probar con este a ver cómo era porque el del tabaco lo he tenido que romper o sea me ha dado me ha dado para reponer dos sabes pero el de tabaco lo he tenido que romper o sea en teoría el bananero cada x mañanas aparece más banana hombre si es ilimitado y te da bananas claro por eso quiero ver cómo funciona si funciona así rompo esto y lo pongo aquí al lado literalmente porque para que lo mierda lo voy a poner aquí ya bueno pues me han negado lo de ser staff me lo han negado un niño me lo han negado un niño hay niños el eras el eras es un crío si es un crío o es una mujer tanto con un poco más voz grave pero parece un niño me toca a los cojones porque seguramente es que aparte de que el cuestionario en una mierda seguramente tal me han juzgado porque tengo 18 años sabes lo que te digo a ver en el caso de que sea un niño dudo mucho que sea juzgado por la edad en el caso de que sea un niño en el caso de que sea un niño y ya te y ya te digo yo que por la edad no es porque ris cuando entró en la administración era bastante menor sabes o sea en la administración de zombiadictos no hay por edad nunca es puede ser por 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 la rana corre 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 no no pasa estoy en directo quita que está en uso y no hay que poner nada abajo no sabía yo que tiene que no tirar este único cuenco iba a servir de algo he comido carbón pero no no me ha hecho nada no lo que tienes que hacer creo que no funciona así no no creo que no dale hoja de esa pero hoja de que que yo le da carbón para que pote que funciona así también pero le pota como que como más no tengo más y me he comido como 10 joder no sea la morada morada no tengo morado se va a poner el pobre como no le demos algo un carpincho carpincho de cierto de cierto echo de mientras te busco lo morado que yo lo había visto que para que había morada si te termina muriendo avisa me pongo me falta tu confía si yo confío pero yo tiro todo el inventario si si no por eso o sea tu confía pero ser realista también así me gusta te puedo dar un coco si quieres tengo un cocazo en la boca a ver te hago pa la seta blanca tengo seta blanca co o la hoja la hoja ay no que me he cansado que me he cansado que me he cansado que me he cansado ven pa aca voy jaja donde estoy que ay no que por aqui no es que me estoy alejando mas dale a la hoja no a la flor Niño, dame Eh, eh Eh No, esto es tabaco Eh Abajo, la grande Aquí tiene No, Foricar, no, cómetela No Necesito más Necesito otra Solo me he encontrado una Solo me he encontrado Eloy, duerme Os comete esta seta, también me vale Bueno Buenas noches No funciona Comete esto Coger, no Comete Esto quita intoxicación Bueno, me da más bien Puta, puta más Puta más Espérate, que yo he visto otra Que yo he visto otra Una polla 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 sí sí a ver Hemos ido a rescatar a Eloy Hemos rescatado a Eloy Técnicamente Como que técnicamente Porque aparece un tigre y no se ha comido a los dos Estoy llorando Hostias Alguien se ha guardado donde he muerto Yo es que mi instinto de supervivencia me ha dicho Corre, puta, corre Me último que recuerdo es que se quedó atascado con un árbol Sí, eso es lo que estaba intentando Que se quedase atascado Y me morí ¿Cómo? No lo sé Es que yo no tengo el recuerdo de haber subido nada Pero claro, no tengo el recuerdo en general Yo entro en pánico y seguí corriendo Más abajo Yo hice un clip de un minuto Ay, hostia Es que me cago en la puta Me cago en el macho Y por estas cosas yo no sirvo para vivir en un piso Me desahucian Ojo, me mandan a la mierda bien rápido también por eso Una de dos Ya que hay otra planta, hija de puta Que sí, que sí Que en el proceso que has muerto he visto tres ¿Ya habéis aprendido entonces a hacer veneno? Sí A ver, en teoría está rara Ahora, ¿cómo sacamos el...? Ojo, encontré mi amadura Yo... Yo... Yo estoy buscando a ver si encuentro mis cosas Al menos para recuperar algo, tío Lo que sea Ay, estoy llorando, tío Está... Oye, ahora que lo pienso Está el clip Hago trampas, pero el clip y veo donde he muerto Sí, porque está un error Aquí no hay AMG Exacto Está basado al lado de base Sí, a ver, es que todo ha pasado al lado de base O sea, vosotros sufriendo o yo No, puta, el tigre me ha reventado toda una amadura menos una parte Sí, sí, o sea, literal Nosotros gritando, sufriendo Y tú Para bailar Nananananananananananananananananananana Al ladísimo de base O sea, ¿se vía la base en el clip? ¿Antes de morir o qué? Por aquí no es Yo ya me he desorientado Yo... Sigo con la... Se vía el techo Vale A ver Voy a... Voy a Twitch ¿Sabes lo que pasa? Que no me han dado ni la oportunidad Y si me hubiesen dado la oportunidad La entrevista que he hecho Lois La hubiese hecho yo Sin ofender, cariño Mil veces mejor Porque yo me aprendo las cosas Entonces, me tocan los cojones Porque es como Bajo qué criterios no elegís Porque podríais decirlo ¿Sabes lo que te digo? Al menos podríais decirme Bajo qué criterios no me habéis seleccionado Porque sí es cierto Que me tocan los cojones Que me digáis Después de, literalmente Decirme que todavía no habéis terminado De seleccionar a la gente Cogería y decirme No, ya no Venga, hasta luego ¿Sabes? O sea, si me iba Porque es que literalmente Cogí y les dije Oye, ¿me pueden decir por favor Si ya han terminado de elegir O... O falta todavía Gente O vais a seguir seleccionando Y cogieron y literalmente me dijeron No, de momento Todavía seguimos en proceso de elección O sea, que tú tranquila Y yo, vale, bueno Vale Todavía siguen en proceso de elección Pues bien Me han dicho que tal Pues vale Vale, espero ¿Qué co? Porque acabo de oír como un... Vale Vale No sé, algo raro Procedo a esperar Vale, 23 Me estoy alejando En vez de acercándome Ya estoy Tengo que poner los dardos Hola raro ¿Lo estás oyendo? ¿Eh? Sí Yo sí te estoy escuchando ¡Ay no! Ya lo que me faltaba Los trozos mierdas estos ¡Corre! No quiero a bingo Y eso Sí Y me tocan los huevos Porque es como A ver O sea, a ver Me gustaría que me dijeseis Bajo qué criterio No me habéis seleccionado O que habéis hecho A modo aleatorio ¿Sabes? Eh Lo peor de todo Es que te puedo Confirmar Que el criterio es Eh Patata Prácticamente O sea, el criterio es El que menos El que menos hable El que menos pregunte Y Joder, por mí Yo había preguntado bastante Vale He encontrado El primer sitio En el que estuvimos Donde Ahora es Estirar por aquí Y ya está En teoría ¿Por qué estructura De puente Y anda al infinito? Porque en un principio Ahí es donde nos íbamos A quedar Y luego continuamos Un poco más para adelante Y encontramos el sitio Donde estamos ahora Exacto Pero literal Fuimos Un poco Me he encontrado Dos ranas venenosas No las coges Es que brillan Por ahí no había Cocodrilos Sí Solo hay uno De vez en cuando Aparece, Juan Es muy fácil Que haga eso Lo flechazo a la cara Y ya está Hombre Viendo la vida promedio Que tienen Los animales Cuando le das en la cara Dos en la cara Es bastante Aparece Rigoberto Sí Joder Se lo han seleccionado A mí Ya me siento mal No, pero Yo creo que es Por lo que he dicho O sea Porque Tú por lo que has dicho Te lo has tomado Un poco más De pasote Llevo un poquito Pues sinceramente Eso me fastidia Porque es como Un criterio Un poco malo ¿No? Es un criterio De mierda Así Pero O sea Porque En teoría Lo que tú quieres Es justamente Lo contrario ¿Sabes? En plan Gente que esté atenta Y que quiera participar Y que quiera tal Porque seamos sinceros Solo y porque vale Para staff Pero ponte en situación De que han cogido A una persona Que es un poco Que aunque se sepa todo Es un faltón de cojones Como el egoi Exacto Como Diego Sabes lo que te digo ¿No? Si A ver Pero Diego ahora No sé Como lo estará haciendo Pero en su momento Si que hacía Un montón de cosas O sea Diego lleva un año Y pico ya Ahí dentro A ver Yo lo que sé Es que a veces Contesta demasiado Bordo a la gente Si A veces se pasa un poco La verdad Si Oye Porque falta un caparazón Porque lo he puesto En la zona De agua Para no estar Todo el rato Haciendo hogueras ¿Sabes? Porque estamos Estamos gastando Todo A ver En el clip Se ve Esta parte de aquí Oye Oye este sitio Más o menos Y bueno Pues eso No sé Más o menos La verdad es que Lo he pensado Y me hace gracia Tipo Criterio Sí ¿Qué es eso? ¿Se come? No es Es que te lo digo En serio Que no hay ningún tipo De criterio No te tienes que sentir mal Ahora veremos A quien han elegido El nano Quien es Por cierto El nano Es alguien Que estaba En el En el Adictos Normal Y vino aquí Si Si se queda Como estas Pero no Porque yo no le he visto Vamos contestar nunca Entonces no se Yo hago una que otra vez Pero tampoco Muy El hambre es para pobres Hombre Exacto Y somos pobres Callate Así que Estoy intentando engañar A mi personaje ¿Vale? Claro Pero hay que ser realistas Aquí O sea Creo que No El realismo es malo Bueno Vamos a ver ¿Cómo tengo Sanguijuelas? Mira No 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 preguntes Porque yo Yo no he pisado Ni siquiera un charco Y tengo Sanguijuelas En mitad de la junta Yo Yo no he pisado Ni siquiera un charco Y tengo Sanguijuelas en el brazo Una He estado a punto De quedármela Y llamarla Regoberta Yo No Me lo comprende Yo He dado por perdido Ya mis cosas ¿Por qué? Es que no las encontramos Porque He estado O en el sitio Exacto Del clip O en un sitio Muy cercano Al clip Y no lo he visto También puede ser Porque Era de noche ¿Qué es eso? Voy a descansar Dormimos Para que salga de día Voy a ver Lobo He encontrado oro Paso por disco Ok ¿Es algo que se puede escuchar O es algo que se ve? O se escucha Y se ve al mismo tiempo Memes Vale Estoy llegando A ver Es este techito El que se ve Y se ve con Con este palo Con este palo Si no Encontré Encontré Sion ¿Lo has encontrado? ¿Ves? Solamente había que hacer El moonwalk Pero vamos a dormir Por favor Si Espérate Espérate Que estoy agarrando Todas las cosas Si Si Nota mental Si queremos Los dardos Tener antes Más plantas Para no Para El veneno Si Porque el carbón Te puede servir Como no Sabes lo gracioso He cogido Una putísima Mierda En las cosas Que tenía yo Antes Y no solo eso Sino Cero herramientas A ver Que tampoco tenía Yo Tenía Un hacha Y Un cuchillo O sea Ya pero Putada Amo 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 Bueno Espérate Voy a beber agua Voy a beber agua Porque entonces No voy a llegar Por la mañana Yo también Es que He ido a dormir Y de repente He dicho el personaje Que sed Y yo Vale Que me muero Ahora si O sea Tengo también hambre Pero de eso aguanto Vámonos Cuando Lo Que te veo con un palo Un palo Jeje Ahí Chafado Yo soy los dos A las 8 de la mañana Ay dios Que me muero Ay Que me muero Yo también Tengo One Carne Carne Necesito Carne 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 No Queda una De carne De carne De carne ¿Pero No? Escúchame Escúchame Tengo dos peces Pa' vosotros dos ¡Me muero! ¡Hijo de puta! ¡Se queda ahí arriba! ¡Oh, les dejado dos peces haciéndose la hoguera! ¡Ten pa' acá! ¡Corre! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ahí necesita water! ¡Water! ¡Acá hay plátano! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Yo también necesito plátano! ¡Toma! 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 ¡Plátano! ¿A qué tienes? ¡Comel! ¡Comel! ¡Plátano! ¡Plotleína! ¡Plotleína! ¡Plotleína necesito! Esto no sería lo mismo jugándolo solos Total Aquí no ploteína ¡Plátano! ¡Plátano! Vale Mañana Mañana nos daremos cuenta Si La platanera Hace su trabajo O no Oye Plátano Si la platanera Es lo que no lo hemos comido Si Si No No Exactamente por eso O sea A ver si se Si se hace más ¿Te imaginas que no? A ver Espera Tengo varias heces de animal Toma Fertilizante Para que crezca sano Y me des más platanos Eso Eso Dale mierda Dale mierda Literalmente Toma mierda Ahí está Fertilizando al 100% Vale Entonces Escúchame Destru... ¡Hago! ¡Ah! ¡Ah! A este Y lo pongo ahí al lado ¡Hago A! ¿Ah? 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 Ah Pensé que había salido mal De estar en el listo Y una hora más De lo normal Pero esto ¿Qué pasa? Es la vez Nunca has visto A tres supervivientes Que no saben sobrevivir Nunca la has visto He pillado He pillado He pillado yo a los peces Ya Hay una aquí Hay una aquí Toma 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 El hoy El hoy El hoy Bienvenidos al directo Que se puede resumir ¿Cómo? Shitpost ¿Qué significa eso? Siento que me están insultando No El típico El típico contenido este Rollo Que a un montón de gente Le hace mucha gracia A mí concretamente no Pero soy muy bueno Haciendo ese tipo de contenido Hasta me llamaban El pescador nato Vale Me alegro Pesca mucho Cabe el cojón Eh que yo voy a hacer el 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 coso Escúchame que me siento mal De la tripa ¿Dónde hay un cono de esos? No lo sé Muerte ¿Qué? ¿Cómo? Hostia Te mueres Vale Gracias O sea Oje Vale Bueno Yo tengo Yo también Yo también Me voy a tirar al agua Con las pirañas Yo que sí A ver Esta cervantana No la veo Mucha utilidad De momento Perdona Me hay que alcanzar Capivaras con eso Hijo de puta Y se me va Hasta Oye A la rana esta Se le está gastando Lo que se supone Que se le esté gastando No, no Si es que es así Porque ya Ya he utilizado los dardos Ah Pero se me ha mojado En la rana Lo se me ha mojado Y ya tengo Veneno No, no se se ha gastado Porque lo se me ha mojado Pues ahora tenemos Que preocuparnos Es que Podemos Es que me lo estoy imaginando De una forma Super bestia Sabes La rana Sufriendo Y tú con el dardo Me dicen por aquí Dale un lamento Que la rana Que tengo un día Ya hemos tomado Ayahuasca Tío Mira tengo una rana aquí Me da como una rana venenosa A ver qué pasa No, 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 no Un camayo Oh Claro, se ha muerto Claro, se ha muerto No aguanta nada Este lor Claro, porque darle un Literalmente Veneno Tamayo, no Cosas que pasan Hay que probar con una capibara Cosas que cosas Escucha Vamos a por una capi ¿Tengo sed? No tengo sed Que alguien beba ¿Por qué estoy escuchando gemidos? ¿Quién está gemidos? Yo Ah, bueno, vale Es que me va ese rollo, ¿vale? Ah, no No, no, a ver Cada uno con sus cosas Es que el árbol me miró Yo le miré y pasaron cosas Me miró La miré Las dos supervivientes Que no saben sobrevivir Enlatan Buen inicio No, estamos en ¿Dónde estábamos? No lo sé Me salte el tutorial En la selva amazónica Sí, estamos en el Amazonas En teoría Creo que sí Estamos en el Amazonas En teoría Pero Estamos en el Amazonas Aquí falta un poco de fuego ¿Cómo? Joder Perdón No, cuando salió este juego Todavía no había pasado Eh, eh ¿Has dejado estos troncos aquí por algo? Sí Vale, pues los dejo ahí Sí, eh Te mata Te asesina No, lo Lo preguntaba Imagina por Por decir Es que lo has dejado Lo de la zona de troncos No los toques No, no Ahí se van a quedar Vale Eh, yo tengo una rana ¿Dónde está mi rana? Aquí Eh ¿Queréis buscar a la puta capibara Y meterle eso por el culo Así inducido? Lo que es veneno Que no es para dormir Ah Claro Bueno Lo mismo es que Oye Te acabo de ver saltar Pero sin la animación de saltar Ha sido posiblemente La cosa más ¿A ver, salta? ¿Ves? Ahora te he visto con la animación Antes no Puedes lanzar troncos Hacia ellos Hacia quienes No, los lobos No puedes ¿Te imaginas? Los puedes dejar Y se quedan en un sitio justo Vale Ahora ponte a buscar Cómo hacerse Dante Cielo Ya Porfis Bebé Suelta ese tronco Es tuyo Me da igual Lo necesito Los tienes atrás Déjame pasar Oye Pero Pero ese tronco También lo necesito Hostia El tronco se ha empalpado Tronco ¿Qué le pasa? Eloy Dime ¿Tú también lo ves así? Es que se ha levantado Por la mañana Ah Bueno ¿Qué haces? Joder Me va a comer la rana venenosa A ver qué pasa Vale Pues esto pasa Ay Dios Bueno ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes de...? Cero No, no De esto De veneno De veneno Nada Pero tengo insanidad Al máximo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Os reviento Hijos de puta ¿Sabes que esta gente Muere En plan Los que no existen Mueren de un golpe ¿Si no? Sí Me he cargado dos De loco Bueno Es que he dicho Me va a comer Una rana venenosa Asada A ver qué pasa Vale No te envenenas Pero te vuelve No te envenenas Pero te vuelve loco ¿Qué podría llegar A salir mal? Yo qué sé Yo me he dicho A mí mismo A ver El veneno Se quita Si es realista ¿Sabes? No, si ahora Que esté bueno A ver Yo no buscaba Yo no buscaba Que estuviese bueno Yo buscaba Que no me matase Me he muerto Ya hámelo ¿Si? Pero esta vez Otra vez El circulito Vale Pues ya está Sí O sea Cuando se vuelva Y ahora va más rápido ¿El qué? Ahora por el fertilizante Ah bueno Pues No que Sí que El platanero Es reutilizable Pues Eloy Ah mierda esto ¿Lo qué? Lo de los relajantes A ver cómo podemos hacerlos Para ya capturar capivaras Y empezar a que críen Y luego cuando críen Empezar a tener carne de capivar Sí Tampoco es que diga Uy carne de perro No a ver Aquí te has vuelto loco Básicamente porque todavía Quedan dos signas ¿Sabes? O sea Quiero decir Al final Cuando Diluyes un veneno Puede ser alucinógeno De repente ¿Sabes? En plan Así es como funciona Por ejemplo La rana esta ¿Cómo se llamaba? La rana Gustavo Una La que La gente la ame Para drogarse Que sí Que sí Que el Tiene razón El prota es débil O sea Sí El prota es un mierdas O sea Pero eso Lo sabíamos desde el principio El prota es un puto mierdas O sea Que come Come gusanitos Y dice Que esco Que esco Que esco Pero es que lo dice Aunque lo cocines O sea Vale Yo entiendo Que lo digas Si no lo cocinas Porque Literalmente Puede haber estado En mierda A menos Lo lavas Un poquito Pero 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 yo que sé Si lo cocinas Y todavía Le sigue Dando asquetes Como Oye Estás bien Aunque Ninguno Ninguno Porque cuando Cuando hablamos O sea La que se dedica A sobrevivir Es su pareja Nosotros escribimos Un libro Sobre los indígenas Si Nosotros escribimos Un libro Sobre las aventuras De nuestra mujer Nosotros somos Una panda Inutil Claro O sea Por eso vamos aprendiendo Poco a poco Por eso Empezamos